¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility, estoy en Servidor Público, ¡Woohoo! Oigan, no sé por qué, todos nos vemos como noobs, o sea, me habían dicho que la primera vez que entras o la partida, la primera partida que entras en Servidor Público Porque el videito que vieron hace tiempo fue en Servidor Privado, este es en Servidor Público, entonces, eh... Que apareces como noobs, así que, pues, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va por aquellos nocheros de una noobs ¡Ah! Y salió el... el granero Bueno, no importa, yo lo iré hackeando, que por cierto, soy feliz con mi martillo galaxia ¡Soy muy feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Por cierto... ¡Uy! Se escuchó a la bestia ¡Glandis! Sé que es escriptora, también Natalia Los demás no sé, pero como los veo como... ¡No, no, 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 no! ¡Está muy bonito tu martillo, pero yo no quiero probarlo! ¡Gracias, guys! ¡Ya no chero, ya no chero, ya no chero! Te lo jurito que ya no chero Vale, me fui aquí No hay computadora, está la compi aquí Vale, por aquí... ¡Ay, me caí! Era lo que no quería ¡Hola! Gracias Que por cierto, rompí la primera regla de esta... de esta habitación Abrir las puertas Necesito abrirlas ya Yo voy, yo voy, no te preocupes, no te preocupes Me voy por aquí, ¿eh? Me voy a salvar Porque Roby Relunatico está congelado Bueno, no congelado, encapsulado, más bien Ya voy, estoy aquí, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ay, lo veo como más fluido! Y eso me parece precioso ¿Aquí hay computadora? Sí, perfecto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hackeemos todos juntos! No, 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 ¿eh? No me quites de mi lugar ¿Por qué nos vemos todos así? Me parece súper raro vernos a todos así A ver qué dicen por aquí ¡Hola, Zulia! Entonces, Ailar también es... es este... ¡Zulito! Sí, 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 sí O Zulita Es parte de la familia Zulitos Y Zulita, sí, sí, sí Vámonos, 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 vámonos Por aquí No, Glam dice Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Corre, 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 corre Vámonos, vámonos Necesito hackear aquí Vale, aquí y acá, perfecto Corre, corre, Natalia ¡Hackea conmigo! ¡Hackea conmigo! ¡Tú puedes! Bueno, nosotras podemos sacar a nuestros compis de aquí Tú lo sabes, yo lo sé Y todos lo sabemos Y somos felices Oigan, en la parte de arriba de la casa había computadora O sea, no en el techo, sino en el primer piso Porque aquí en México, pues, se maneja como planta baja Primer piso, segundo piso y así Entonces esta sería la planta baja Entonces no sé si en la... en el primer piso Hay este... Hay este... computadora Pero ahorita lo veré Primero necesito ir a salvar a Robby Hola Robby, has sido salvado Vámonos Vale, aún con la niebla Sí se ve... la bestia de lejos Así que podemos tener cuidado con eso Voy a cerrar aquí Y me voy a quedar aquí Por favor que no guamasee a mis compis Lo siento No soy yo Me estoy muriendo de hambre Así que ya... ya empiezo a desvariar Ustedes disculparán No, Natalia Vale, Glamdis Tú te quedas ahí a hackear Yo voy por Natalia Yo voy por ella Que no voltee la bestia Que no voltee la bestia Que no voltee la bestia Por favor Allá la salvaron Nos tenemos que ir La veo Me vio La veo, me vio Nos vimos y yo me fui No va a saber para dónde me fui O eso espero Eso espero Hola No, no es por molestarte Pero... Ahí viene la bestia Uy, va igual que yo Con el martillo y eso Vale, vale Ya casi terminamos aquí Ya casi terminamos, Glam Espero que no No haya ningún otro compañero en apuros Vámonos Por aquí Por acá Y por aquí Por aquí Tirarí Tirará Tirarí Darí Dará Hmm Perfecto Ahí está Glamdis Yo Te chero Y te chero mucho Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Ya están abiertas las Las puertas no Desbloqueadas Las salidas Robi En qué momento En qué momento lo encapsularon No me di cuenta O sea, vean que con todo Y el nombre azul Yo no me di cuenta En qué momento Encapsularon a Robi La compi iba Pero... Vale, sí, sí fue Sí fue De todas formas Eh, 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 je, je, je Hola, hola, ¿qué se te ofrecía, señora bestia? Nada Ok, perfecto Bye Adiós, Popo Eh, eh, un placer haber coincidido contigo en esta partida Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hola ¿Cómo estás? Natal Uy, qué lindo se abre la puerta Eh, le voy a poner Glam ¿Sales? A ver si sale, a ver si sale Uy, la tengo en mayúscula Sorry Eh, Glam, Glam Eh, hola Te atravieso, ya no te empujo Ay, qué genial eso No me había dado cuenta Qué lindo Me parece muy, muy bonito A ver, ahora sí ¿Por qué? No me puedo resetear ¿Por qué nos quitó eso de resetearnos? Ay, ahora sí aparecen todos Necesito Mi conjunto galaxia No, no, necesito mi cojuro Muy bien, ya lo tengo Ya, ya, ya Soy feliz de todo lo que quería tener Eh, inventario Gemas Y... Galaxia, galaxia Ahí está Ay, qué bonito A ver, qué más tiene Este tiene Este creo que ya lo tengo A ver Necesito irlo Lo siento por los ruidos Necesito ir a mi inventario Porque aquí Creo que ese me salió hace rato Ah, no, 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 no Vale, entonces El legendario es este Y la gema pues es esta Que creo que no la tengo No Quiero primero el martillo legendario Porque ya revisamos Que no lo tengo Según ya sí me había salido Pero ahora vemos que no Ay, otro galaxia Ay, qué lindo Lo malo es que me estoy gastando Todo Uy, casi Mi dinero Y... O sea, ay, no vi los mapas O sea, sí quiero el martillo Y eso, pero Uf, casi, 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 casi Lo necesito No Quiero otro Ahí está Uy, ahora salen los mapas Para botarlos hasta Ay, otra vez el mismo No, no, Guta No, Guta Yo quería ver los demás mapas Que este es mi cocoro Pero bueno, no importa ¿Quién es? Sailor Otra vez No Robbie Sí es Robbie Nivel 6 Uy, Robbie Por favor, inténtalo Lo más que puedas Vale Lo escucho cerca Apareció cerca de mí Ahorita que pase esto Voy a Abrir esto Abrir esto Uy Alguien falló por allá Espero que no Que no encapsulen a A mi compi Que haya sido error De que ella falló Y no de que se lo hayan Guamaseado Por favor Por favor Ay, Dios mío Me veo tan chistosa de noob No sé por qué O sea Uy, se me acaba de ocurrir algo Vale, 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 vale Voy a Hackear Vale Una computadora más terminada Pues yo no he visto señales de la bestia Eh No, ay No he visto señales de la bestia Uy, al granero Voy al granero Ah, sí, sí entré Al granero la partida pasada Vi a la bestia por ahí Lejecitos entrando al garage Uy No hay cápsula aquí Perfecto Esta ya está hackeada Y aquí está hackeando a alguien Hola, Glam ¿Cómo estás? Uy Bueno, pues Total 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 A ver si viene la bestia ¿Estás creen que venga? No sé Es que está aprendiendo a jugar Así que No me salió Prefiero que Ella lo haga bien A fallar por mi culpa Otra vez Así que Si viene la bestia Hola, señora bestia ¿Cómo está? ¿Qué tal le va? Está aquí abajo Muy bien Sí, sí, sube Sí, sube Sí, sube Lo que no se hace es que yo tengo una técnica Casi infalible Para escapar Ay Glamdis ¿Por qué? Vale, no te preocupes Glamdis Yo Estoy Vigilándote aquí Vamos Los tres ¿Te parece? A mí me parece Perfecto Yo voy aquí contigo Ay, 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 ay Ahorita voy aquí con ustedes No se me ve el bracito Qué bueno Vale Voy, 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 voy No, 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 no Bueno, al menos se levantó la compi Allió, popo Le veo de lejos Le veo de lejos Hola, señora puerta No me la traigas, no me la traigas Sacrifiquense, sacrificuense, sacrificuense, sacrificuense Bye Eso Uy, alguien está hackeando la codicia, eh Ay, qué bueno que puso rampitas Así no tenemos que saltar Qué divertido Vale, aquí Perfectísimo Ay, vamos poco a poquito Tengo mucha Hambre Yo am, am Vale, ahí voy, ahí voy, eh De todas formas no le está bajando la vida Así que, ya, 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 ya Ya la salvaron, ya la salvaron ¿A dónde vas, compi? Ya se guamasearon a alguien Vale, aquí, perfecto, Glamdis, ven Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tú y yo podemos, tú y yo podemos Y, perfecto Puntitas extra Está aquí arriba No te Preocupes que yo te iba a salvar Vale, salta Salta Ay, no, ya había saltado Vale, que no se los guamasee Que no se guamasee a nadie Vámonos, 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 vámonos Retirada, retirada, retirada Salgan Ay, ay, ay No puede ser, salta Salta, salta, salta Salta, salta Uy, perfectísimo Saltó, perfecto A ver si salen ya Vale, ahí Puede salir Sí, sí puede salir Y sí, sí pudo salir Perfecto Pues bueno, creo que nos fue bastante bien Uy, se ve súper raro ver esto Más colorido Vamos así cuando los mapas ya son muy oscuros Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.